Hola, bienvenidos a esta serie de la Educación Ambiental desde las Ciencias de la Tierra, que ponemos a su disposición desde la UNDI, Facultad de Ciencias de la UNAM en el campus Jurquilla. En la cápsula anterior vimos las estrategias y las estructuras que tuvieron las primeras formas de vida y en este segundo capítulo veremos cómo se estudia la biodiversidad. Walter Rosen definió el término biodiversidad como una contracción de la expresión diversidad biológica. Durante la primera conferencia del Foro Nacional sobre biodiversidad celebrado en Washington, Estados Unidos, en 1985. Para analizar la gran cantidad de formas del planeta, los científicos estudian las diferencias que hay entre el código genético de los individuos, diversidad genética, las variaciones entre grupos de individuos, diversidad de especies y los lugares donde se sitúan varios grupos de especies y se conoce como la diversidad de ecosistemas. La variación en el contenido de información genética que cada organismo tiene en su ADN de sus células se expresa como una variedad de características físicas que percibimos con nuestros sentidos, como son los colores de la piel o el color de los ojos de los seres vivos. En el sonido que producen los cantos de las aves o la voz humana son otros ejemplos. Sin embargo, el estudio de la biodiversidad no empezó con los genes, más bien por las características físicas que percibimos. La transformación de individuos a partir de su entorno de vida, que conocemos como evolución, y su adaptación, que es la permanencia o no a través de la siguiente generación, a las condiciones externas, fue ampliamente documentado por Charles Darwin en su viaje de 5 años en el barco Beagle en el siglo XIX. Darwin se interesó mucho en los cambios físicos de las especies en relación con los entornos o alimentos que tenían disponibles. Nosotros los humanos, a diferencia de muchas otras especies, somos heterótrofos, nos nutrimos de algunas plantas, pero además las seleccionamos para nuestro provecho, como el maíz, el frijol o el jitomate, favoreciendo sabores, olores y texturas que percibimos y son resultado de transformaciones genéticas. Los animales de compañía o de trabajo son otro ejemplo de domesticación humana. Se seleccionan las características deseadas de esas especies y se hacen vínculos de beneficio mutuo a partir de cambios expresados en su forma a partir de su variación genética. Es importante señalar que estos cambios son procesos de evolución y selección que ocurren sin intervención alguna, como lo documentó el naturalista inglés en su diario de viaje y son mucho más comunes en la historia de la vida que los cambios provocados por la intervención humana. Esto nos lleva a señalar que el segundo nivel de estudio se centra en la variedad de especies, es decir, de grupos de individuos con similitud genética. Nos referimos a la población como unidad de investigación. En este nivel se encuentra la variedad de especies que integran de una o varias poblaciones y que tiene como común denominador vivir en un medio ambiente o región determinada que pueden ser, por ejemplo, el mar, un bosque, una célula. Y finalmente, el tercer nivel de integración analiza la variedad de los hábitats de un área determinada. La determinación de los límites puede ser geográfico, político o a través de determinantes ambientales. Un ejemplo con límites políticos podría ser México, Mesoamérica como una zona con condiciones ambientales similares. Ya vimos las causas de la enorme diversidad biológica que tenemos en México y que para cuidarla debemos conocerla. Así que acompáñanos a nuestro tercer capítulo. Si te interesa conocer más sobre estos temas, puedes consultar la bibliografía que dejaremos en la descripción. ¡Gracias!